Algo está atascado en el retrete. Parece que una pobre muñeca Barbie se bañó en la tubería equivocada. ¡Mira lo sucia que está! ¡Vamos a limpiarla! ¡Aún hay esperanza para ti! Primero removeremos el slime con una esponja. ¡Oh, rayos! A esta pobre muñeca le falta una pierna. ¡Esto requiere una operación! ¿Tijeras? ¿Le están cortando la única pierna que le queda a Barbie? Ok, ella no necesita piernas aquí en el océano. Lo que necesita son aletas. Voy a pasar un trozo de alambre a través de sus caderas y le daré forma de cola. Un giro en el extremo para crear las aletas. Ahora envuelvo el alambre con papel de aluminio para lograr la figura de la cola. ¡No olviden las aletas! Para que quede aún mejor, agregaré plastilina en la superficie. Tengo que asegurarme de que cubra cada centímetro. No puede quedar tan pálida. Así que agregaremos muchos brillos verdes. También colocaremos algunas lentejuelas que parecen escamas reales de sirena. ¡Listo! Por supuesto, las sirenas necesitan agua para sobrevivir. ¡Un momento! ¡Algo está pasando! ¡La muñeca se convirtió en una sirenita de verdad! ¡Hola! Mi nombre es Ariel. Este lugar parece divertido. ¡Tenemos una hija! Nos parecemos mucho, ¿no lo crees? ¡Shh! Ariel está profundamente dormida. ¡Oh, oh! ¿Esos son tentáculos? ¡Se están acercando! ¡Es Úrsula! ¡Le quitaré la voz a Ariel! ¡Ah! ¡Mami! ¿Dónde está la linterna? ¡Allí! ¡Aléjate de mí, pulpo feo! ¡Ayúdenme! ¡Oh, vaya! ¡Esto no ha terminado! ¡Escuché gritos! ¡Mi pobre bebé! ¿Qué pasó? ¡Úrsula estuvo aquí! ¡Pero es solo una montaña de cosas en la silla! ¡Es tu imaginación! ¡Todavía tengo miedo! ¡No te vayas! ¡Miren! Pikachu ha estado teniendo aventuras en el océano. ¡Y mamá tiene una idea! ¡Déjame ver! ¡Solo necesito este frasco de globo! ¡Adiós, Pikachu! ¿Qué planeas hacer mamá con eso? Voy a decorar el frasco con una bonita planta y una luz brillante. Y lo lleno con esferas de agua. Ahora lo cierro para que no se caiga nada. Es una lámpara de noche genial, ¿no? Ahuyentará a todos los pulpos malvados como Úrsula. Ahora vuelve a dormir, cariño. ¡Buenas noches, mamá! Dulces sueños y que no te piquen los bichos del fondo marino. Nuestra princesita Ariel se está divirtiendo con su pez amigo. ¡Algo se acerca! ¡Guau! ¡Un pez globo! ¡Quiero tocarlo! ¡Auch! ¡Me pinchó el dedo! ¿Una espina? ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Qué hermosa concha! Tengo una idea. ¡Puedo usar la abertura del caparazón para sacar la espina! ¿Ves? ¡Pan comido! ¡Bien! ¡Mi muñeca bonita! ¿Ah? ¡Tanta sal marina le dio granos en el trasero a la muñeca sirena! ¡Ew! ¡No se ven muy bien! ¡Quiero reventar estos granos! ¡Aquí voy! ¡Hasta le da un sabor extra a tu piruleta! ¡Oh! ¡Uf! ¡Eso fue agotador! Voy a terminar mi piruleta. ¡Ah! ¡Alto! Ya no puedes comer esta piruleta. ¡Mira lo sucia que está! ¡Pero quiero comer mi piruleta! ¿Qué puedo hacer? ¿Tal vez mi top? ¡Tengo una idea! Las conchas no solo protegen perlas. También pueden proteger piruletas. ¡Genial! ¡Qué sabroso! La cubriré mientras reviento algunos granos. ¿Listo? Al menos ahora tiene una decoración. ¡Es Ariel! Parece que ha encontrado un tesoro. ¿Qué hay debajo de toda esa arena? ¡Guau! ¡Es una almeja gigante! ¡Está llena de mis dulces favoritos! ¡Cuidado! ¡Auch! ¡Mis dedos! ¿Qué ocurre? ¿Quién te hirió? ¡Pagarás por esto, almeja! ¡Esta almeja será destruida! ¡Alto! No hay necesidad de hacerlo. ¡Mira! Podemos conseguir los flotadores de ese niño. ¡Hey! ¡Oh! ¿Para qué servirá eso? Podemos usarlo como protector bucal para que no se golpee los dedos cada vez que cierra la boca. ¡Sí! ¡Tengo los dulces! ¡Bien! Ariel está toda sucia de tanto jugar con arena. ¡Quiero construir un castillo! ¡Espera! ¡Hay algo dentro! El agua revelará lo que es. ¡Muy bien! ¡Veo algo! ¿Qué es? ¡Guau! ¡Es un juguete! ¡Papá! ¡Mira! ¿Ah? ¡Ariel! ¡Mírate! ¡Es como si te hubieras zambullido en un contenedor de basura! ¡Tienes que bañarte ahora! ¡Vamos! ¡Ve a ducharte! ¡No quiero! ¡Estoy ocupada jugando! ¡Tu mamá me va a matar si te ve así! ¡Ah! ¡Eso es! ¿Un cangrejo? ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¿Qué hará ese gadget de cangrejo? ¡Ariel! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Guau! ¡Cuántas burbujas! ¡Increíble, ¿verdad? ¡Sígueme y te mostraré lo divertido que puede ser este cangrejo! ¡Burbujas! 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 ¿Ves? La bañera está llena de burbujas. ¡Guau! ¡Quiero entrar allí! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Me encantan las burbujas! ¡Vamos a quitar toda esa suciedad! ¡Papá tuvo éxito convenciéndola! ¡Eso fue muy fácil! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ew! ¡Cuánto moco, jovencita! ¡Oh, no! ¡Estás ardiendo! Debes tomar una medicina. Una cucharada de jarabe para la tos te hará sentir mejor en poco tiempo. ¡Bébelo! ¡No quiero! Cariño, haz algo. A ver... Tal vez un pescador nos pueda ayudar. ¡Guau! ¿De dónde salió eso? ¡Me estoy hundiendo! ¿Qué va a hacer papá con una lata de refresco vacía? ¡Quiero un refresco! ¡Un momento, querida! ¡Aquí tienes! Papá escondió el jarabe dentro de la lata. ¡Eso es brillante! Ariel no se dio cuenta y lo bebe. ¡Esto es delicioso! ¡Mi esposo es un verdadero genio! ¡Muchas criaturas divertidas! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el brazo de Ariel está lleno de tatuajes? ¡Quítatelos en este instante! ¡Relájate! Solo son pegatinas, ¿ves? ¡Quítatelas! ¡No me importa! ¡Oh, ¿por qué arruinas la diversión, mamá? ¿Qué está tramando? Usaré una esponja para borrar todos tus tatuajes. ¡Au! ¡Me duele! ¡Mira mi brazo! ¡Está todo rojo! ¡Lo siento mucho! Esponja mala. Usaré cinta en su lugar. Pondré la cinta sobre los tatuajes. Le daré unas palmaditas. Y la removeré. Eliminación instantánea. Haré lo mismo con los demás. No más dolor, ¿verdad? Pero podría ser un poco de cosquillas. ¡Mis tatuajes! ¡Todos han desaparecido! ¡Perfecto! Pareces una sirena normal otra vez. No puedes unirte a este abrazo. Eres una mala influencia. Necesito cepillarme los dientes. ¿Será suficiente esta pasta dental? ¿Un gusano? Espero que Ariel no se deje atrapar. Demasiado tarde. Mordió el anzuelo. ¡Me encantan los gusanos! No puedo creer que haya más. También me lo comeré. ¿Qué estás haciendo? Se supone que debes cepillarte los dientes. ¡Qué desastre! ¡Oh! Ahí está tu cepillo. ¡Adelante! ¡No! ¡No quiero cepillarme! Piensa. ¿Eso es un gusano? ¡Ah! ¡Ya sé! Si quiere gusanos, tendrá gusanos. Voy a hacer figuras de gusanos con pasta dental. Esto debería ser suficiente. Espolvoreo bicarbonato de sodio para que la pasta dental sea lo suficientemente sólida como para colocarla en un anzuelo. ¡Aquí vamos! Pondré el nuevo gusano en el anzuelo. ¡Como un cebo real! ¡Mira un gusano! ¡Mi favorito! Sabe a menta. Y al mismo tiempo limpia tus dientes. Sus dientes brillan como perlas. Ni siquiera las sirenas pueden resistirse a un delicioso pastel. ¿Dónde está el cuchillo? Parece que Ariel te ganó. ¿Ah? ¡No! ¡Podrías cortarte los dedos! Debo actuar rápido como un rayo. ¿Un cuchillo de papel? ¡Toma! Las sirenitas solo pueden usar cuchillos de papel. ¡Mira con qué facilidad corta el pastel! Nunca hay que subestimar un cuchillo de papel. ¡Esto es delicioso! Estuvo cerca. Ariel está ansiosa por el almuerzo. Solo algas. Se le cerró el apetito. ¡Las odio! Son buenas para tus aletas. Cómelas, ¿ok? No estoy convencida. Creo que atrapé algo. ¡Vamos! Una bendición caída del cielo. ¿Qué hay dentro de esa caja? ¿Una manzana y papas fritas? ¡Ew! No quiero la manzana. ¿Ah? ¿De dónde salió esta manzana? ¿Qué? ¡La comida humana es deliciosa! ¡Ups! ¿Sabías que las papas fritas no son saludables? Mejor come una manzana. ¡No! Papas fritas de McDonald's y una manzana ¡Ya sé! Primero cortaré la parte superior de la manzana. Luego quitaré el centro y la cortaré en bastones. M de McDonald's. ¡Se ven como papas fritas! ¡Guau! ¡Papas fritas especiales! ¡Son muy crujientes! Bueno, en cuanto a las patatas fritas de verdad, solo las mamis pueden comerlas. ¡Guau! ¡Mamá va a salir hoy! ¡Bonitos pendientes! ¡Yo también quiero! ¿Debería ponerme uno? ¡Me lo voy a probar! ¡Auch! ¡Me duele! ¿Dónde está el otro? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Quiero pendientes! Bueno, tus orejas no están perforadas, pero... ¿Una concha? ¡Tengo una idea! ¿Qué está planeando mamá? Mira, tiene perlas adentro. Serán tus pendientes. Pero primero necesito sujeta papeles. Lo corto por la mitad. Y le aplico pegamento en ambos extremos para pegar las perlas. Esto no dolerá. Puedo sujetarlos fácilmente en los lóbulos de tus orejas así. ¡Son muy bonitos! ¡Me encantan! ¡Guapa como tu mamá! Ariel está pensando en hacerle algo a su cabello. ¡Oh no! ¡Se lo va a cortar! ¡No! ¡No cortes tu precioso cabello! ¡Es un gran no-no! ¡Pero mi cabello se cae sobre mi cara! Veamos qué podemos hacer. ¡Oh! ¿Esta es tu muñeca Barbie? ¿Qué está tramando mamá? Te haré una bonita trenza pequeña. ¡Ya casi termino! Ahora vamos a mejorarlo. Rocío el cabello con un color verde brillante. Tenemos que asegurarnos de cubrirlo por completo. Parece la cola de una sirena, ¿verdad? Ahora colocamos a Barbie. ¡Y tienes el cabello de Barbie sirena! ¡Guau! ¡Me veo muy bonita! ¡Eres la mejor peluquera mamá!